Mientras tanto, muchos accidentes de tránsito se pueden evitar si seguimos el reglamento y respetamos las señalizaciones. Cuando no lo hacemos, ocurren cosas como esta. Una vuelta prohibida y la invasión al carril del Metrobús, dos imprudencias que pudieron costar la vida a estos conductores. El accidente ocurrió en Avenida Gobernadora Agustín Vicente Eguía, en la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México. El taxista de nombre Miguel Ángel Carrillo, de 37 años, recogió a su hijo de la Primaria República de Costa Rica, ubicada a unos metros de donde ocurrió el choque. Al dar una vuelta prohibida, fue embestido por la moto que circulaba en el carril confinado del Metrobús. Yo iba a mi carril, iba a dar vuelta a la izquierda y la moto venía por adentro del Metrobús. Y por más que, o sea, que ve que voy a dar vuelta, le metí un pato y una señorita iba pasando, casi la atropella. Y Saúl, de 25 años, se dirigía a la escuela cuando pasó el accidente. Solo tuvo algunos golpes. Intenté esquivarlo a la izquierda, pero me estrellé. Sí lo vi, pero cuando ya dio la vuelta, pues ya, aunque prende, ya no fue, ya no alcanzé nada. Miguel Ángel sufrió heridas leves, mientras su pequeño resultó ileso. Testigos aseguran que son recurrentes los accidentes en esta zona, pues automovilistas, motociclistas y ciclistas no respetan los señalamientos y obstruyen el carril exclusivo del Metrobús. Para Imagen, Paola Delgado.